¡Ey! ¡Ey! ¡Vení! ¡No! ¡No minché la perra! ¡Ey! ¡Qué loco! ¡Ya hablamos! ¡No hablamos nada! ¡No terminamos de hablar! ¡Escuchá esto! A ver si podés entender. Por más que segundo se vaya a trabajar a otro lado, va a seguir enganchado con Isabel. ¿Entendés? Esa pendeja nos va a hacer pelear y yo no lo voy a permitir. Pero yo no quiero... Yo no estoy enamorado anda a hablar con él. A vos no me pasa nada con eso. A vos también estás enganchado. En eso no te hagas el gil. No digas... ¡Eh, macho! Yo estoy haciendo lo mismo que vos estás haciendo con Juana. Es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque yo no estoy enamorado de Juana como vos estás enamorado de Isabel. ¿Entendés? Yo estoy con Juana únicamente por el plan. Es la única forma que tengo de meterme, de acceder a la fortuna y a los planes de Gómez Acuña. No me queda otra. Así que es bien distinto.